Buen día amigos, sean bienvenidos a la virtual de Uninnova Hoy vamos a trabajar espejos esféricos Muy bien, vamos al problema número 1 Un objeto está colocado a 40 cm de un espejo Entonces por aquí Tenemos este espejo Cóncavo, ¿no? A 40 cm Entonces por aquí, desde el vértice Hasta este punto Ahí está Esto vale 40 cm Muy bien De radio de curvatura 40, ¿no? Entonces si el radio de curvatura Es 40 El foco es la mitad del radio Sería cuánto La mitad de 40, ¿cuánto es? 20 cm Entonces esto es 20 cm ¿Qué me pide? Determine Li, ¿no? Determine la distancia Del verde sea la imagen, ¿no? Entonces por aquí vamos a aplicar FIO, ¿no? ¿Te acuerdas? FIO, 1 entre F Es igual a 1 entre I Más 1 entre O, ¿no? La distancia del foco es 1 entre 1 entre 20 Más la distancia Disculpa, igual, ¿no? La distancia de la imagen es 1 entre 1 entre 40 Que va a dar la distancia Disculpa, a ver Disculpa, la distancia del objeto, ¿no? Ahora vamos a poner por aquí El foco es 20, ¿no? La distancia del objeto Por aquí es 40, ¿no? Ahí está Y vamos a reemplazar ¿Qué te pide? I, ¿no? Me pide I ¿Viste? Entonces por aquí sería 1 entre I Es más 1 entre 40 ¿Listo? Vamos a operar Me quedaría 1 entre I Es igual 1 entre 20 Menos 1 entre 40, ¿no? ¿Listo? ¿Cuánto es esto? Una vez sería 40 Mínimo Sería 2 Menos 1, 1, ¿no? 1 entre 40 ¿Y cuánto vale? Y vale 40, ¿no? ¿Qué cosa? Centímetros ¿Listo? Entonces sería 40 centímetros Sería la clave, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿no? Para el problema número 1 Entonces vamos a verificar tu pregunta Te pide ¿Determina a qué distancia del espejo se forma la imagen? ¿A qué distancia del espejo? A 40 centímetros, ¿no? Listo Entonces seguimos Determina el aumento que produce un espejo cóncavo De 30 centímetros de longitud focal Entonces por aquí enfoco 30 centímetros ¿Listo? ¿Qué más? Si se coloca un objeto a 40 centímetros del vértice, ¿no? Objeto a 40 centímetros Listo Aplicamos FIO, ¿no? Ahí está FIO Reemplazamos Nos quedaría a ver 1 entre 30 Pasamos al otro lado de frente, ¿no? 1 entre 1 sería Menos 1 entre 40 Ahí está Es igual a 1 Entre la distancia A la imagen, ¿no? Ahora aquí Minimo común 120, ¿no? Por aquí sería 120 Y arriba me quedaría 4 menos 1, 3, ¿no? Ahora vamos a poner completo Es igual a 1 entre I Listo Esto sería 1 entre 120 Y 1 entre I, ¿no? ¿Cuánto vale I? 120, ¿no? ¿Qué cosa? Centímetros ¿Qué te pide? El aumento, ¿no? ¿A qué se va el aumento? A menos I Entre el objeto, ¿no? Entre O Entonces la distancia a la imagen es 120 Menos 120 sería aquí Y la distancia al objeto sería 40, ¿no? Ahí está Simplificamos 40 a 40 te quedaría menos 3, ¿no? ¿Cuánto vale? El aumento es igual a menos 3, ¿no? Entonces esta sería la respuesta Seguimos, a ver Si se coloca un objeto a 2 tercios de su distancia focal Entonces por aquí, a ver Si la distancia focal Asumimos que es X El objeto se coloca a 2 tercios De la distancia focal hacia X, ¿no? Respecto del verde, ¿no? En un espejo cóncavo Hay el aumento de la imagen Listo, me pide el aumento, ¿no? Como en la anterior, ahora le voy a aplicar Fior, ¿no? Ahí está Fior Listo Aplicamos Fior, ¿no? Ahí está Sí, a ver Foco sería 1 entre X Más 1 entre Y Disculpa, aquí es igual, ¿no? Aquí es igual Sería 1 entre Y Más 1 entre 2 tercios de X, ¿no? Ahí está 1 entre 2 tercios de X Entonces me quedaría aquí, a ver 1 entre X Es igual a 1 entre Y 3 pasa Sube, ¿no? Sería 3X No, a ver 3 entre 2X, ¿no? 3 entre 2X 1 entre 2 tercios de X Se quedaría 3 entre 2X, ¿no? Entonces por aquí seguimos resolviendo A ver Sería 1 entre X Pasar al otro lado Sería menos 3 entre 2X Sería igual a 1 entre Y ¿Listo? Resolvemos acá el mínimo Te quedaría, a ver 2X entre X 2, ¿no? Listo Y 2X entre 2X Sería, a ver 2 3, ¿no? Listo, 3 O si no, acá por 2 Y acá por 2, ¿no? Somos fracciones homogéneas Entonces los numeradores Asumemos la resta, ¿no? Entonces te quedaría 1 entre Y Sería, a ver Menos 1 arriba Abajo 2X, ¿no? 1 entre Y Listo Y aquí es igual A menos 2X ¿No? Menos 2X Y quedaría igual a Menos 2X, ¿no? Listo Entonces por aquí Decimos, mira El aumento es igual a Menos menos Y ¿Pero cuánto vale menos Y? Menos 2X Entre el objeto, ¿no? ¿Cuánto vale el objeto? 2 tercios de X Ahí está, 2 tercios de X Se va a ir Y aquí se va Menos por menos más Y te va a quedar 2 por 2 tercios ¿Cuánto es 2 por 2 tercios? 3, ¿no? ¿Cuánto sale? 3 Listo, la clave es 3 al menos Sencillo, ¿no? Más que todo es álgebra Listo, a ver, seguimos A 20 centímetros del vértice De un espejo cóncavo De 30 centímetros de radio Entonces Si el radio es igual a 30 El foco en la mitad, ¿no? La mitad del radio ¿Cuánto equivale? 15 centímetros, ¿no? Ahí está Dice Se ubica un objeto de 20 centímetros De 2 centímetros de altura Entonces la altura del objeto Es igual a 2 centímetros Listo Determine la altura de la imagen Que se forma, ¿no? A 20 centímetros del vértice, dice, ¿no? De un espejo cóncavo Listo 20 centímetros del vértice Significa que el objeto fue colocado 20 centímetros, ¿no? Ahí está Muy bien Aplicamos el fío, ¿no? Listo, a ver Sería 1 entre F Es igual a 1 entre I Más 1 entre I 1 entre 15 Muy bien Pasa al otro lado, ¿no? Sería 1 entre 20 Es igual a 1 entre I Listo, acá sería 60, ¿no? Mínimo 60 acá 4 Y 60 acá, ¿cuánto me quedaría? 3, ¿no? 3 es igual a 1 entre I ¿Listo? Te quedaría 1 entre 60 Es igual a 1 entre I ¿Cuánto vale I? I vale 60 centímetros, ¿no? Listo ¿Qué te pide? La altura de la imagen, ¿no? Entonces, por aquí, mirá Por acá Para ir a la altura de la imagen Hallamos el aumento Pero en valor absoluto, ¿no? Entonces Primero vamos a ir al aumento Es igual a menos I Entre Teta Entre O, disculpa, ¿no? Entre el objeto Listo, sería ver Menos I sería menos 60 Y el objeto, ¿cuánto es? 20, ¿no? Ahí está Entre 20 Entonces el aumento sería Menos 3 ¿No? Pero ahora El valor absoluto del aumento Es igual A la altura de la imagen Entre la altura del objeto, ¿no? Entonces Valor absoluto de menos 3 3, ¿no? Positivo Se vuelve todo positivo HDI, ¿cuánto es? Es lo que me pide, ¿no? La altura de la imagen Y la altura del objeto El dato, ¿no? Acá está ¿Cuánto es? 2, ¿no? Paso al otro lado Queda la altura de la imagen Igual a cuánto? A 6, ¿no? A 6 centímetros Que es lo que nos pide, ¿no? Listo Por aquí vamos a resaltar tu clave De este problemita Listo, chicos Gracias por ver este video